Ahora venimos con Laura Ramírez Bisonó, que es la directora de iniciativas especiales y así como tú lo has dicho, calidad y capacidad. Vamos entonces a conocer el alcance. Pero aquí hay equidad de género porque está 4 a 4, de acuerdo al organigrama acá. No, como vamos buscaremos la cubota del hombre. Pero, pero cuánta calidad. Por ejemplo, tú tienes aquí a Nenei Cabrera, tienes a Adolfo Pineda, Tomás Menéndez y Ángel Ortiz. Entonces tú tienes a Larisa Pumarol, a Luz Cabrera, a Laura Ramírez Bisonó y a Rosauri Hernández. Vamos a romper ese desempate. ¿Tú sabes cómo? Yo le voy a dedicar el programa de hoy. Le voy a pedir permiso al director general, a Bienchi Rodríguez, para dedicarle el programa a una mujer que tiene una misión muy difícil. Se llama Elizabeth Ortiz. Es mi esposa. Está de cumpleaños. Ahí se va víctima. No sé. Felicidades. Ahí rompemos el empate. Ahí desempatamos a favor de ellas. Dame un abrazo a la víctima. Digo otro cosa. Allá vamos con el bicocho. Señores, vamos a conocer entonces el alcance de lo que se refiere a la dirección de iniciativas especiales. Laura, coméntanos al respecto. Y obviamente, ¿cuál ha sido el desarrollo hasta este año? Hola, encantada Aníbal y un gusto estar aquí con todos ustedes. Nosotros desarrollamos iniciativas especiales que nos plantea el Ministerio, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Esta vez estamos trabajando dos iniciativas puntuales que son un acuerdo, empezando por una, un acuerdo que firmó el ministro Nenei Cabrera el pasado 27 de mayo con todas las gobernadoras del país. Esto para hacer una alianza territorial, llevando o haciendo el levantamiento de las necesidades de cada provincia. Y entonces nosotros poder intervenir, cada provincia tiene una necesidad particular. Y identificando esas necesidades, pues con todos estos programas podemos tener un mejor alcance en cada provincia. Ese acuerdo se firmó el pasado 27 de mayo. Ya hemos inaugurado tres oficinas de la mano de diferentes acciones que ha hecho el ministro en cada provincia. Por ejemplo, en Agua en el mes de junio, donde se hizo el cierre definitivo, acompañado él por el presidente Luis Abinader, del vertedero que tanta problemática traía a ese municipio. Luego fuimos a San Pedro de Macorís, con Quiqueya Digna entregamos 10 viviendas y la develación de unos murales que también nos acompañan en el programa de cultura creativa que tenemos aquí. Y nuestra última, nuestra última oficina fue en Moca, en la intervención de una jornada de vacunación que también tenemos como iniciativa especial, que se le asignó a ProPEP y al ministro Nenei Cabrera la intervención de esa provincia. Esas oficinas, señora Laura Ramírez, dice o no, del ProPEP en esas provincias, ¿es como para canalizar a través de las mismas y con las gobernadoras las necesidades? Todas las necesidades de la provincia, exactamente. Y nosotros poder tener un mejor alcance. Porque si no sabemos, cada provincia tiene una necesidad particular. Si no sabemos esa necesidad específica, pues nos podemos ayudar. Entonces, no se había dado antes que ProPEP o que la Dirección de Programas Estratégicos Especiales de la Presidencia tuviera esa visión dentro de una provincia. Será a nivel nacional las 31 provincias y el distrito. Bueno, las 31 y nosotros aquí. Ya tenemos en la zona norte, el ministro Nenei Cabrera la próxima semana estará inaugurando 7 provincias en la zona norte, desde Dajabón hasta Salcedo y San Francisco de Macorís. Y luego así, hasta que terminemos en el mes de septiembre, de inaugurar las 31 provincias del país. Laura, yo supongo que tienen una tabla de prioridad con estos proyectos especiales. ¿Hacia dónde van dirigidas esas políticas públicas en la... Eso es, el levantamiento, es gestionar el levantamiento de las necesidades de las provincias. Y con esto, integrar todos los programas y proyectos en esas necesidades. Cada provincia tiene una necesidad y le enfoca más un proyecto que otro, poder tener esa necesidad identificada. Eso es interesante porque la gobernación en un país como el nuestro es un ente un poco raro, ¿no? Tenemos un modelo federal donde los gobernadores tienen responsabilidades y le da de alguna manera a las gobernadoras, como ahora tenemos, digamos el deber por lo menos de hacer un levantamiento. ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cuál ha sido el rendimiento de ellas? La verdad que sí, que vinieron todas a la firma de ese acuerdo, muy motivadas, han estado muy motivadas. Nosotros tenemos un gran equipo que ha ido al territorio, hemos recorrido el país entero y yo he estado acompañando a este equipo en ese recorrido. Y la verdad que todas nos han recibido, todas nos han puesto a la orden un espacio, nosotros estamos remodelando, ayudándolas a mejorar la fachada y la cara de esa gobernación. Y la verdad que sí, ha sido un apoyo grandísimo. Ellas, la verdad que están muy interesadas en que en este enlace funcione. Laura, te iba precisamente a preguntar eso. ¿Esas oficinas funcionan dentro de la gobernación? Dentro de la gobernación, así es. ¿Con un enlace destinado por el PROPEP? Sí, con un enlace destinado por el PROPEP, sugerido por la provincia. Ahí todos los altos mandos de la provincia, pues sugieren algunos candidatos, vemos el perfil necesario, debe tener algún conocimiento porque tiene que aprender del manejo de los programas y proyectos que aquí tratamos y luego entonces lo fijamos, pero eso es asumido por nosotros. Y después... So, Laura, ¿cada uno de esos enlaces pertenece a la provincia o viene desde...? Sí, 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 tiene que vivir en la provincia. Ese es uno de los requerimientos principales. Claro, obligatoriamente, obligatoriamente. Pero, Laura, había dicho que habían dos proyectos especiales, el conflicto de la provincia. ¿Y el segundo? Lo segundo es la jornada de vacunación asignada por el presidente Luis Abinader a PROPEP, al ministro Neney Cabrera, y particularmente en la provincia de España. Me encanta, me mudé a Moca dos semanas y media. El mofongo. Con mi mofongo muchas veces. Y sí, me fascina muchísimo, la verdad que sí, que la provincia es muy linda y la gente maravillosa. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la gobernadora Doña Juana, que es una estrella. A Yudelka, la directora regional de salud pública, que la verdad que son mujeres súper echadas para adelante, súper emprendedoras. Y logramos vacunar en 15 días, que estuvimos allá más de 23 mil personas. 23 mil. Y ahora tenemos una meta asignada durante el mes de agosto para inocular 20 mil personas en segunda dosis para poder llevar la provincia libre de toque de queda. Y ahora tenemos una meta asignada durante el mes de agosto.